Hoy es el 6 de octubre. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad, todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Reina Valera actualizada. Del Antiguo Testamento seguimos leyendo del profeta Jeremías capítulo 6 versículo 15 hasta el 8, 7. ¿Acaso se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni han sabido humillarse. Por tanto caerán entre los que caigan. En el tiempo en que yo los castigue, tropezarán, ha dicho el Señor. Así ha dicho el Señor, deténganse en los caminos y miren. Pregunten por la senda antigua cuál sea el buen camino y anden en él. Y hallarán descanso para sus almas. Pero ellos dijeron, no andaremos en él. También puse sobre ellos centinelas que dijeran, escuchen el sonido de la corneta. Pero dijeron, no escucharemos. Por tanto, oigan, o naciones, y conoce, o congregación, lo que les sucederá. Escucha, o tierra, he aquí yo traigo sobre este pueblo el mal, el fruto de sus pensamientos, porque no atendieron a mis palabras y en cuanto a mi ley la han desechado. ¿De qué vale que me traigan este incienso de saba y caña aromática de tierra lejana? Sus holocaustos no son aceptables ni sus sacrificios son de mi agrado. Por tanto, así ha dicho el Señor, he aquí que yo pongo tropiezos a este pueblo, y caerán en ellos los padres junto con los hijos, el vecino y su prójimo perecerán. Así ha dicho el Señor, he aquí que viene un pueblo de la tierra del norte, una gran nación se despertará en los confines de la tierra. Encuñan el arco y la lanza, son crueles, no tienen misericordia. Su estruendo resuena como el mar. Montan a caballo, y como un solo hombre se disponen para la batalla contra ti. Oh, hija de Sion. Oímos de su fama, y nuestras manos se debilitaron. La angustia se apoderó de nosotros, dolor como de mujer que da a luz. No salgas al campo ni vayas por el camino, porque la espada del enemigo y el terror están por todas partes. Oh, hija de mi pueblo, ciñete de silicio y revuélcate en ceniza. Haz duelo como por hijo único, llanto de amargura, porque súbitamente vendrá sobre nosotros el destructor. Te he puesto en la torre como un centinela en medio de mi pueblo. Conoce pues y observa el camino de ellos. Todos ellos son de los más obstinados y andan calumniando. Son bronce y hierro. Todos ellos son corruptores. El fuego sopla, y el plomo es consumido por el fuego. En vano se esfuerza el fundidor, pues los malos no se desprenden. Los llaman plata desechada, porque el Señor los ha desechado. Capítulo 7 La palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo, Ponte de pie junto a la puerta de la casa del Señor y proclama allí esta palabra. Di, oigan la palabra del Señor todos los de Judá que entran por estas puertas para adorar al Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Corrijan sus caminos y sus obras, y los dejaré habitar en este lugar. No confíen en palabras de mentira que dicen, Templo del Señor, Templo del Señor. Este es el Templo del Señor. Porque si realmente corrigen sus caminos y sus obras, si realmente practican lo justo entre el hombre y su prójimo, si no oprimen al forestero, al huérfano y la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar, y si no van tras otros dioses para su propio mal, entonces los dejaré habitar en este lugar, en la tierra que desde siempre y para siempre di a sus padres. He aquí que ustedes están confiando en palabras de mentira, que no aprovechan, después de robar, de matar, de cometer adulterio, de proferir falso testimonio, de ofrecer incienso a Baal, y de ir tras otros dioses que no conocieron, vendrán para estar delante de mí en este templo, que es llamado por mi nombre, y para decir, Somos libres, para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Acaso este templo, que es llamado por mi nombre, es ante sus ojos una cueva de ladrones? He aquí que yo también lo he visto, dice el Señor. Vayan pues a mi lugar que estuvo en Silo, donde al principio hice morar mi nombre, y vean lo que le hice a causa de la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, dice el Señor, por cuanto han hecho todas estas obras, y a pesar de que les hablé persistentemente, no escucharon, y cuando los llamé, no respondieron. Por eso, como hice a Silo, haré a este templo que es llamado por mi nombre, en el cual confían, a este lugar que les di a ustedes y a sus padres, y los echaré de mi presencia como eché a todos sus hermanos, a toda la descendencia de Efraín. Tú pues, no ores por este pueblo, no levantes por ellos clamor ni oración, no intercedas ante mí, porque no te escucharé. ¿No ves lo que hacen estos en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, y los padres encienden el fuego. Las mujeres amasan la masa para hacer torta a la reina del cielo y para derramar libaciones a otros dioses para ofenderme. ¿Me ofenderán a mí? Dice el Señor. ¿Acaso no actúan más bien para su propia vergüenza? Por tanto, así ha dicho el Señor Dios. He aquí que mi furor y mi ira se derraman sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderá y no se apagará. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Añadan sus holocaustos a sus sacrificios y coman carne. Porque el día en que los saqué de la tierra de Egipto no hablé con sus padres ni les mandé acerca de holocaustos y sacrificios. Más bien les mandé esto diciendo, Escucha mi voz y yo seré su Dios y usted será mi pueblo. Anden en todo camino que les he mandado para que les vaya bien. Pero no escucharon ni inclinaron su oído, sino que caminaron en la dureza de su malvado corazón, según sus propios planes. Caminaron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día en que los padres de ustedes salieron de la tierra de Egipto, hasta este día les envié todos mis siervos los profetas persistentemente día tras día. Pero no me escucharon ni inclinaron su oído, más bien endurecieron su servicio y actuaron peor que sus padres. Tú pues, le dirás todas estas palabras, pero no te escucharán. Los llamarás, pero no te responderán. Por tanto, le dirás, Esta es la nación que no escuchó la voz del Señor su Dios, ni aceptó la corrección. La fidelidad se ha perdido. Ha sido eliminada de sus bocas. Corta tu cabellera y arrójala. Prorrumpe en lamentos sobre los cerros, pues el Señor ha rechazado y ha abandonado a la generación objeto de su ira. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice el Señor. Han puesto sus ídolos abominables en el templo que es llamado por mi nombre, contaminándolo. Han edificado los lugares altos del Tófet que están en el valle de Beninón para quemar en el fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que no les mandé ni me vino a la mente. Por tanto, dice el Señor, He aquí vendrán días en que no se dirá más Tófet ni valle de Beninón, sino valle de la matanza. En el Tófet serán sepultados por no haber más lugar. Los cadáveres de este pueblo servirán de comida a las aves del cielo y a los animales de la tierra, y no habrá quien los espante. Haréis cesar en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, porque la tierra será arruinada. Capítulo 8 El Señor dice, En aquel tiempo sacarán fuera de los sepulcros los huesos de los reyes de Judá, los huesos de sus magistrados, los huesos de los sacerdotes, los huesos de los profetas y los huesos de los habitantes de Jerusalén. Los extenderán ante el sol, ante la luna y ante todo el ejército del cielo, a quienes amaron y rindieron culto, a quienes siguieron y consultaron, y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni sepultados, quedarán como abonos sobre la superficie de la tierra. Preferible será la muerte que la vida para el resto de los sobrevivientes de esta perversa familia. En todos los lugares a donde yo los arroje, dice el Señor de los ejércitos. Así mismo, le dirás que así ha dicho el Señor. ¿No se levantan los que se caen? ¿No vuelve el que es tomado cautivo? ¿Por qué apostata este pueblo, oh Jerusalén, con perene apostasía? Se aferran al engaño. Rehusan volver. Oí atentamente y escuché. No hablan con rectitud. No hay hombre que se arrepienta de su maldad y que diga, ¿Qué he hecho? Cada cual se ha vuelto a su carrera como caballo que arremete en la batalla. Hasta la cigüeña en el cielo conoce sus tiempos determinados. La tórtola, la golondrina y la grulla guardan el tiempo de sus migraciones. Pero mi pueblo no conoce el juicio del Señor. Colosenses 2, 8 al 23 Miren que nadie los lleve cautivos por medio de filosofía y vana sutileza conforme a la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no conforme a Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la diadad, y ustedes están completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. En Él también ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha con manos, al despojarlos del cuerpo pecaminoso carnal mediante la circuncisión que viene de Cristo. Fueron sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también fueron resucitados juntamente con Él, por medio de la fe en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos. Mientras ustedes estaban muertos en los delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los delitos. Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en la cruz. También despojó a los principados y las autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie lo juzgue en asunto de comida o de bebida, o respeto a días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Todo ello es sólo una sombra de lo porvenir, pero la realidad pertenece a Cristo. Nadie los prive de su premio fingiendo humildad y culto a los ángeles, haciendo alarde de lo que ha visto, vanamente hinchado por su mente carnal, y no aferrándose a la cabeza de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Siendo que la muerte de usted con Cristo los separó de los principios elementales del mundo, ¿por qué? Como si aún vivieran en el mundo, se someten a ordenanzas como, No uses, ni gustes, ni toques. Tales cosas son destinadas a perecer con el uso, pues son según los mandamientos y las doctrinas de hombres. De hecho, semejante práctica tienen reputación de ser sabias en una cierta religiosidad, en la humillación y en el duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra la sensualidad. Salmo 78 Lecciones de la Historia de Israel Masquil de Asaf Escucha, oh pueblo mío, mi ley, inclinen usted su oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en parábolas. Evocaré las cosas escondidas del pasado, las cuales hemos oído y entendido, porque nos las contaron nuestros padres. No las encubriremos a sus hijos. A la generación venidera contaremos las alabanzas del Señor y de su poder y de las maravillas que hizo. Él estableció su testimonio en Jacob y puso la ley en Israel. Mandó a nuestros padres que lo hicieran conocer a sus hijos para que lo supiera la generación venidera y sus hijos que nacieran para que los que sugieran lo contaran a sus hijos para que pusieran en Dios su confianza y no se olvidaran de las obras de Dios a fin de que guardaran sus mandamientos para que no fuesen como sus padres una generación porfiada y rebelde una generación que no dispuso su corazón ni su espíritu fue fiel para con Dios. Los hijos de Efraín, armados con excelentes arcos, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios y rehusaron andar en su ley. Más bien, se olvidaron de sus obras, de las maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres, Dios hizo maravillas en la tierra de Egipto, en los campos de Tanes. Dividió el mar y los hizo pasar. Hizo que las aguas se detuvieran como en un dique. De día los condujo con una nube toda la noche con resplandor de fuego. Partió las peñas en el desierto y les dio a beber del gran abismo. Sacó corriente de la peña e hizo descender agua como ríos. A pesar de esto, volvieron a pecar contra él. Se rebelaron contra el Altísimo en el desierto. Probaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su antojo. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿Podrá preparar una mesa en el desierto? He aquí que golpeó la peña y fluyeron aguas y corrieron arroyos en torrentes. Pero, ¿Podrá también dar pan? ¿Podrá proveer carne para su pueblo? El Señor lo oyó y se indignó. Fuego se encendió contra Jacob y la ira descendió contra Israel. Porque no creyeron a Dios ni confiaron en su liberación a pesar de que mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos a pesar de que hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio trigo del cielo. Pan de fuertes comió el hombre. Les envió comida hasta saciarlos. Levantó en el cielo el viento del oriente y trajo el viento del sur con su poder. Así hizo llover sobre ellos carne como polvo aves aladas como la arena del mar. Las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Comieron hasta hartarse. Les dio satisfacción a su apetito. Pero cuando no habían colmado su apetito estando la comida aún en su boca descendió sobre ellos la ira de Dios y mató a los más distinguidos de ellos. Derribó a los escogidos de Israel. Proverbios 24-26 Besados serán los labios del que responde palabras correctas. Este salmo y también la lectura de Jeremías habla del corazón rebelde de los israelitas. Ellos después de recibir la liberación de parte de Dios y de contar la historia generación tras generación siempre, siempre regresaron a sus malos caminos buscando a otros dioses asumiendo las costumbres de la gente donde vivían en vez de ser sal y luz en vez de ser testigos del Dios, del único Dios Todopoderoso ellos aceptaron todo. En el salmo es muy triste porque está hablando de la historia de Israel y las lecciones que son para nosotros para nosotros hablando de la gente que no guardó el pacto de Dios y los hijos de Efraín armados con excelentes arcos pero volvieron la espalda en el día de la batalla después de ver tantas cosas ellos siempre volvían a pecar contra él esto no es para criticar a Israel sino para aprender porque todos somos seres humanos y todos nosotros tenemos esas tendencias por eso todos los días tenemos que humillarnos delante de Dios para andar en sus caminos oremos Padre Dios queremos aprender de las lecciones de Israel ya está escrito todo en la Biblia como tú siempre los bendecías en todo mas ellos solo te reconocían por un ratito después ellos regresaban a sus caminos Señor que aprendamos nosotros a caminar contigo siempre 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 en el nombre de Cristo Jesús Amén y no no tuve tiempo para comentar de Colosenses pero Pablo habla de que en Cristo está toda la plenitud de Dios y estamos completos en Él estamos completos en Él bueno hermanos este si si tiene un comentario o petición de oración el número de WhatsApp para dejar su recado más 505-8177-3708 correo electrónico de nosotros de aveespanol arroba gmail.com y tenemos un canal de YouTube de ave español los amamos mucho que Dios los bendiga y hasta el día de España te escondes en los agujeros de la peña muéstrame tu rostro muéstrame tu rostro y yo lo haré brillar brillar con mi luz brillar con mi gloria muéstrame tu rostro muéstrame tu rostro amiga mía paloma mía y sal de ahí muéstrame tu rostro muéstrame tu rostro amiga mía muéstrame tu rostro iglesia mía lo haré brillar con la luz de mi gloria tu gloria resplandecerá sal de tu escondite sal de tu escondite muéstrame tu rostro y yo lo haré brillar y yo lo haré brillar con la luz de mi gloria resplandecerá resplandecerá muéstrame tu rostro muéstrame tu rostro dice el Señor muéstrame tu rostro muéstrame tu rostro no te escondas más de mí has pensado has pensado yo soy fea tú has dicho mi pecado está sobre mí más yo te digo sal de tu escondite sal de tu cueva sal de tu agujero y muéstrame tu rostro y entonces conocerás el brillo de mi gloria y sabrás que no te destruiré no te abandonaré conocerás mi gloria mi misericordia probarás de todo el bien de mi casa beberás de todo el bien de mi corazón sal de tu escondite sal de tu escondite muéstrame tu rostro muéstrame tu rostro y verás mi gloria de tu escondite Von tu escondite arruina sal de tu escondite llena que se pasan Gracias.